muy buenas buenos días buenas tardes buenas noches amigos que tal como andan aquí me tenéis de nuevo en otro vídeo para youtube con el fondo de pantalla de moda el fondo de dipping por ahí decía quien sea quien me lo dijo quien me lo dijo por twitter fue fabián alexis no recuerdo que me perdone que me perdone yo que te perdone como si yo fuera el santo cachón bueno que este fondo de de ping no no fue fabián alexis fue otro compañero de españa pero no recuerdo perdóname perdóname si hay algo que quiero eres tú que el fondo de ping a lo que iba con leñe que se me va al santo cielo que el fondo de pin se está convirtiendo en el nuevo fondo de windows xp comparado equiparado a linux no todo el mundo le gusta todo el mundo lo usa yo realmente el cambio de fondo muy muy a menudo y porque no encuentro ninguno que me satisfaga sexualmente que digamos generalmente pues éste pega con todo pega con plasma pega con x face mamá mamá pega con fin a montpega con genome con david el genomo y pega con todo pega con todo y bueno también lo usó macos y lo usan mi windows 10 es que es un fondo que pega con todo así que me tenéis aquí en antarcos en antarcos con david el genomo y antes de continuar quisiera recomendaros el canal del compañero del amigo el muchacho este que vais a con barba y con unas entradas incipientes el señor del system inside el señor ernesto acosta y el coche que no para de pitar por la ventana el señor ernesto acosta alias el app developer en su canal de youtube porque el muchacho se lo está currando yo quiero hacer vídeos como él así mostrándome tal cual soy pero no me quiere la cámara y la cámara yo no nos llevamos bien algún día a lo mejor cuando tenga 15 años menos me mostraré así que os recomiendo el canal de youtube del amigo ernesto acosta asisten en 6 que lo está haciendo muy 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 bien y se está dejando la piel en cada vídeo además va a empezar a darle una 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 peridiosidad lo he dicho bien sí pues y yo qué manejo nada más ernesto va por ti cerramos ernesto permitidme un vaso un perdón un sorbito a mí a mi vaso de leche con cacao esto lo he aprendido de él yo lo hacía antes ya pero con anís luego se lo he visto al amigo mario la red de mario ya me ha dado coraje me ha dado envidia y la envidia me corroy bueno decía hoy vengo a hablaros de mis nueve extensiones extensiones de genome cell y porque vosotros tendríais que usarlas también fijaros qué coincidencia ojo que ahora acaba de salir una notificación abajo que pone apledecir ricky fernández fuera afuera que estamos en linux que me apledecir ni que le eche fijaros qué coincidencia que esto ha sido después de yo pensar el vídeo vamos a muy linux puntocom y ahora acaba de lanzar un artículo eduardo medina grande donde los haya escribiendo artículos y diciendo genome cell porque prefiero la experiencia por defecto no lo he leído ojo lo he visto en twitter en twitter en twitter antes de ponerme a grabar dice que os convido que lo leáis pero yo ya de por sí por el título no voy a estar de acuerdo para nada en absoluto con el artículo de opinión y puede que haga un artículo contra réplica un un como como un vídeo no un vídeo respuesta no un post respuesta genome cell porque prefiero la experiencia por defecto yo diría porque no prefiero la experiencia por defecto porque a mí me gusta genome i love genome pero no me gusta la filosofía de genome o mejor dicho la filosofía de los desarrolladores de genome no me gusta el camino no me gusta como caza la perra como haciendo por aquí bueno cerramos y os convido también que leáis muy linux una grandísima 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 web de linux muy visitada por todo el mundo linuxero y que bueno que que ahí está no bueno mis nueve extensiones de genome y por qué vosotros deberíais usarlas antes 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 cuando yo era más joven usaba más pero ya me he quedado con esta primero applications menú aplicaciones menú simplemente está nos lanza un bonito un bonito como se llame de aplicación menú menú de aplicaciones favoritos que los que los favoritos los tenemos aquí en el doc bueno el das asesorios educación gráficos herramientas sistema internet tal y cual tal y cual tal y qué bonitos iconos esto verdad los papiros y bueno es indispensable la otra forma que yo sin muchas veces con la bulla cada uno con la suya pues las busco aquí no sé simple vamos a poner simple y me sale siempre sin recordar y todo lo que sale aquí por con simple y simple y right simple main que grandísimo que grandísimo grupo de música tengo yo en mi antergo señores por favor esto esto seguramente vas a trastener en rica iglesia a pitbull le dale al despacito eso no vale para nada para afuera bueno vámonos como si sale uno de aquí ya está bueno entonces muchas veces lo busco ahí y otra y otra vez si tiro pues lo que sería de aplicaciones menú que ya es la costumbre que uno ya tiene una edad cafeína pues esto todo el mundo lo conoce la cafeína te mantiene despierto y la cafeína este iconito que aquí la taza de café cuando lo activas lo que hace es que deshabilita con la ching de recalada el salva pantallas y el auto suspensión que no se suspenda el equipo y que no se activen esa pantalla por si estás trabajando estás y así o tienes el equipo a lo mejor viendo una película y no quieres que salte el salva pantalla play te quedas sin película pues lo activas el cafeína y ya está pasamos a una de las dos express in 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 con m y mp imprescindible que sería de esto ya que convertir convertir en el dac el dac el dac el dac lateral en un doc porque pues para tener lo que fijo esto es esta extensión aparte es muy configurable tenéis podéis poner al 2 en la izquierda casos su posición yo creo más económica iba a decir más bonita más útil más productiva la ponemos abajo queda bien además como se auto esconde esa de abajo para arriba para abajo para arriba para debajo arriba arriba como queda no sé muy windolero no no a la derecha a la derecha ya sabéis que a la derecha está la cosa yo de no soy mucho de la derecha me gusta más a la izquierda a la izquierda y bueno y bueno aquí tenéis ya todas las opciones en el modo panel es decir que tamaño de iconos launcher comportamiento apariencia etcétera 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 yo suelo dejarla por defecto suelo activarlo y simplemente lo único que quieres que se esconda escondete no te escondas cobarde escondete ya está pero es muy 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 útil qué pasa que si desactivamos dac todo pues el 2 el dac desaparece por arte de maíz is magic is magic pues a mí a mí no me gusta que desaparezcan daza para que aparezca tendrías que echar el cursor del mouse del ratón a la aquí arriba a la izquierda y para tener aquí esto no me no no me mola otra cosa que yo nunca no uso en genome son estas cosas virtuales de aquí pero donde puedes tener los escritorios no no nunca nunca fijaros que llevo usando genome hace muchos años pero nunca los uso ni en macos que también tienen nunca los uso ni en de ping que también tienen nunca los uso no sé por qué no sé por qué no sé por qué bueno que no no lo uso pero fijaros que no queda el escritorio yo no lo veo no lo veo así entonces yo activo dasta doc y vuelve vuelve a mí vuelve vuelve de la ultratumba y se y se me presenta pero me presenta nuevamente aquí qué bonito siguiente media player indicator el indicador de los reproductores multimedia que sale aquí cuando encendéis alguno vamos a abrir por ejemplo audacious y entonces vamos a darle reproducir esta que no va a sonar para vosotros para mí sí y qué música de 1988 se ha abierto qué maravilla y entonces aquí veis para dar pausa para arriba para abajo para adelante para atrás un dos tres y ya está muy útil muy útil está está cómo se llame esta extensión y y es realmente práctica dentro de lo que sería el tema multimedia siguiente place stay tour status indicador el indicador de lugares muy útil para para si tú por ejemplo estás a estas tienes tu directorio personal home home abierto y dices pues yo quiero asadar directamente a imágenes imágenes pues simplemente ya estás aquí o quiero asadar directamente a mi protección datos o en protección equipo donde está el sistema instalado pues ya simplemente desde aquí podéis no le doy a datos porque tengo cositas que no se pueden ver ojo cuidado no las podéis ver vosotros porque son altos secretos y ya está simplemente aquí tenía yo no no me acuerdo vamos a dejarlo para otra vez está pues ya está simplemente si quieres deshabilitar algunas simplemente desde aquí plan a la izquierda y se deshabilita o quitarlas desde aquí ok las extensiones que está la de la página web de genomas en la extensión se instala en vuestra directorio personal bueno remove drop drop do arrows en quitar las flechas que miran hacia abajo podría ser una traducción qué significa esto pues fijaros qué es lo que va a pasar yo ahora mismo la desactivo y fijaros y fijaros que está desactivado bueno vamos a recargar al escritorio al más f2 y ponemos la r e intro porque ahora no porque ahora no sale bueno aquí debería debería creer que creerme si os digo esto no os miento porque yo nunca os miento puedo a lo mejor maquillar un poco la verdad pero nunca miento que a lo mejor es que hay que abrir esto vamos a ver está abierta no no sale de la flechita bueno lo que sería dentro de estas latas que salen aquí arriba sale como una especie de flechita hacia abajo de flechita hacia abajo vamos a recargar porque me está dejando un ridículo nuevamente oh my god ahora cargar nuevamente el escritorio y sale exactamente bueno aquí saldría una flechita hacia abajo a mí me salieron por eso tuvo que poner la extensión esta y con esta extensión lo que hacemos es que quitamos esas flechitas pequeños triangulitos antiestéticos vamos a activarlo nuevamente pero debería salir y no ha salido porque señor porque bueno pasamos a la siguiente estatus área horizontal espacing esta extensión va a ver como dije malamente ah bueno estoy cayendo la cuenta de que esto yo lo hice en cada m3 22 y ahora estoy entre 24 ojo ojo al dato a lo mejor en 324 ya lo han quitado las flechitas de esas hacia abajo lo pusieron genómetros 10 y y no habéis caído la cuenta yo ahora mismo acabo de caer bueno ahí lo dejo que esto yo vengo arrastrando antargos desde genómetros 22 y luego lo actualizo a 324 y estatus área horizontal espacing aquí entre estos iconos o iconos de la derecha pues hay un espacio entre icono y cono horizontal un poco antes anti estético esta extensión lo que hace es que los reduce y los a junta a junta ya no me a junto contigo no los arre junta un poquito me están llamando por teléfono un momento que termina vídeo en de seguida esto pasa por no poner el móvil en modo vio cuando uno cuando uno graba decía estatus área horizontal espacing que sería para arrejuntar un poquito vamos a desactivarla y veis y veis como sea no vamos a recargar nuevamente el escritorio al más especial y le dais a la flechita hacia arriba sale lo último que hayáis escrito bueno aquí veis que se ha separado un poquito un poquito no esto era más acuciado acuciado ojo a la palabra que he dicho acuciado en genome 322 entre 24 parece que menos vamos a activarlo nuevamente y fijaros aquí arriba a la derecha en fijaros pero lo voy a poner a cámara lenta y se ha visto y se ha visto se ha visto cámara lenta nada mentira pero bueno se ha visto no bueno vaya está todo bien no todo correcto y yo que manera tópicos plus 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 no las plus no club el club de los tópicos no tópicos plus serie aquí abajo ahí vamos a ver esta extensión es para que nos muestre los iconos de las aplicaciones abiertas arriba como toda la vida del señor arriba en el área de notificaciones en el sistray y que no me sabéis que lo puso aquí abajo en una especie de barrita desplegable que salían aquí abajo pero por qué me hacéis esto esta es vuestra filosofía de juguete pues no me gusta oigan entonces si yo la desactivo por ejemplo vamos a desactivar tópicos habéis visto oh my god ha desaparecido el esco el escono el escono ha desaparecido han han en plural desaparecido los iconos de simple screen recorder el grabador de pantalla y de telegram donde estarán aquí abajo en la esquina inferior izquierda una flechita si la desplegamos veis el icono de telegram y el icono de simple screen recorder pero señor quien va ahí abajo a la izquierda a hurgar con el nadie para la gente que haya estudiado quién va a hurgar ahí abajo desarrolladores de genome en qué pensáis estáis borracho que opaza ya viene borracha fuma un porro amarrosa amparo pues no oiga eso está muy feo inusable eso no lo usa ni dios así que activamos a él la extensión de topic on plus plus otra vez he dicho topic on plus el club topic on plus o plus lo activamos y ya se han ido arriba o my god qué alegría que el boroto si sin embargo si volvemos a él la flecha está del mouse a ponerla abajo a la izquierda ya no sale porque porque no sale porque no debe salir porque tiene que estar aquí arriba quién se le ocurre poner así abajo pero por dios en qué estáis pensando coño y bueno la última y no por ella menos importante sería la de user temas es muy indispensable para usar temas que no sean el que viene a tu guaita por defecto que caca agua y está caca feo asqueroso malo no tocar igual que el whatsapp no tocar danger danger no hay otro tema jamás en la vida como arc no hay no existe no existe mujer tan bella como tú ni tema como arc así que este es el que aquí hay un archivo de texto que puede enviar a gijap o my god bueno lo enviaré lo más tarde bueno que esto con este en cómo se llame esta extensión usar temas podemos usar otros temas distintos a la guaita podemos usar el tm dejándome ser el que queramos etcétera etcétera si lo si la desactivamos hoy que feo se me ha ido a los temas estándar fijaros el doc este tan feo y con estos cuadritos a los iconos cuando pasa el cursor y aquí arriba la letra es tan gorda porque porque la desactivado y ya no puedo no puedo no estoy usando el tema que yo tenía el tema arc y el tema adapta que era para hacer y el ar para para gtc bueno el ar se mantiene lo que lo que se ha quitado es el tema de la cel adapta no lo vamos a activar nuevamente ha vuelto el tema adapta y ya está como estaba antes que está aquí en apariencia estoy usando el adapta nocto eta eso de eta al final bueno ahí lo dejo que significa otra cosa no lo que pensamos los españoles bueno aquí está tengo adapta eta adapta nocto eta arc, ardar, arty, apricity, numidfrost y paper y bueno ya está y nada más estas son mis nueves mis nueves 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 son nueve nueve que va por encima del 8 y por debajo del 10 nueve extensiones que yo uso en Genome Excel que pueden ser las tuyas claro que sí guapi porque son gratuitas la podéis encontrar en la página web de Genome Cells Extensión vamos a ver si abre el firefox y vamos a ponerlo aquí que no lo tengo en marcador eso sí Genome Genome Cells Extensión aquí está extension.genome.org desde aquí las instaláis perfectamente cálidamente suavemente besadme y bueno tenéis muchas por popularidades recientes por las cargas por nombre y si os veis aquí donde pone instalan extensión de extensiones instaladas si hay alguna para actualizarse os saldrá un iconito verde que requiere actualización y de aquí también podéis borrar igual que que desde la propia aplicación esta como se llame es apariencia o retoques las extensiones que instalamos de la web desde la página web de Genome Cells Extensión se nos vienen a aquí aquí se nos aquí se nos van todas en nuestra home la podemos quitar inclusive desde aquí borrándolas diciéndole fuera a la papelera o permanentemente y las estaríamos también desinstalando que es una extensión pues una extensión es una extensión por ejemplo Topicons es una carpeta que dentro tiene puestos archivitos de configuración que modifican el comportamiento de Genome Cells lo modifican para bien nunca para mal porque porque vas a hacer una extensión para mal meter mal meter a Genome no puede ser no puede ser eso decía del fin hasta el fin bueno del fin quiste 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 y ya está vamos a tomar una captura vamos a tomar una captura de pantalla para para la miniatura de youtube y nada más con esto y un bizcocho me gusta el chavo del 8 pero bueno esto ha sido todo compañeros yo yo fernández me llaman yo yo 308 en twitter y en más todo mi canal de youtube bello de fernández salmarejo geek punto con mi blog y aquí lo dejamos a mis canales de telegram salmarejo geek y salmarejo geek audios salmarejo geek y salmarejo geek audios y un día cualquiera mi canal de mi podcast personal chau chau